... 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 es una demostración del afecto, del interés que hay en el pueblo norteamericano por la Argentina. Así que muchas gracias por estar acá, estoy seguro que en esta reunión que vamos a tener en unos instantes vamos a encontrar muchas otras formas de cooperar, de trabajar en conjunto para el beneficio de nuestra gente y del pueblo norteamericano. Gracias Donald por estar acá. Bueno, muchas gracias. Creo que le entendí mejor en su idioma que a través de la interpretación. Quería decirles que hace años que soy amigo de Mauricio.